Regal Furniture te invita a su venta de aniversario, celebrando con grandes ahorros. Aprovecha, cama individual $79, cama queen $99, comedor de 5 piezas a $149, también grandes especiales de Black Friday, recámara de 4 piezas $399, litera para los niños $169, estos precios no los encuentras en ningún otro lado. Llama y regístrate, estaremos regalando salas, recámaras y comedores. Es Regal Furniture. Regal Furniture